Creo que el pacto de mayo, que la ley ómnibus, todo eso es distracción para que no sigamos hablando del DNU y acá la esencia de los problemas y de lo que está pasando en el país y de lo que va a permitir entregar el país es el DNU. Lo del pacto de mayo es en mayo, mientras tanto ¿qué hacemos? Mientras tanto ¿qué hacemos? Entonces yo la verdad que lo que sigo diciéndole a todos los argentinos es miremos atentamente ese DNU que permite entregar a todas las empresas nacionales a manos extranjeras. Casi regalarlas a los amigos de quien dice no ser la casta, pero que en realidad beneficia a la más rancieta. ¿Tiene los números del peronismo o lo puede alcanzar para voltear el DNU en el Senado? Yo creo que siempre nosotros trabajamos buscando los números y de hecho hay muchos senadores de la oposición que hablaron de que lo iban a rechazar al DNU. Así que creo que esta estrategia que están teniendo ahora de armar la bicameral de DNU para que se trate tiene que ver con eso, que saben que en el Senado no va a pasar.